Seguir incrementando los recursos, unos contratos nuevos que tenemos de mantenimiento de zonas verdes, que supone un incremento del 40%, adjudicar en las próximas semanas los contratos de los parques históricos y singulares, que es el Parque El Retiro, Capricho Torrearias, Casa de Campo, Madrid Río también, esos parques que son singulares, vamos a adjudicar los contratos ahora, que también supone un incremento importante respecto al presupuesto anterior, seguir generando zonas verdes en la idea de que las zonas verdes tienen que llegar a todos y cada uno de los puntos de la ciudad de Madrid. Ya no nos valen parques aislados, jardines aislados, sino que queremos que las zonas verdes penetren en todas las calles. Y para eso llevar a cabo operaciones de re-naturalización en todos los barrios y distritos, que muchas veces comienzan con una peatronización, que luego llevan una plantación de árboles en superficie, y luego mejora de zonas verdes, pero en definitiva un proyecto de re-naturalización. Y luego un proyecto que tenemos que ir trabajando ya a lo largo de este mandato es la gran zona verde, el gran parque que va a ser un símbolo en Madrid Nuevo Norte. Madrid Nuevo Norte no solo es generación de vivienda, generación de metros cuadrados terciarios y de oficinas, sino también un extraordinario parque que va a ser un símbolo de la ciudad de Madrid, al estilo de lo que ha podido ser a lo largo de la historia el Parque El Retiro, pero con las novedades de proyectar un parque de esa envergadura, de ese tamaño, netamente urbano, en una trama urbana, en un entorno tan importante como Madrid Nuevo Norte. ¿Cómo sería crear un parque urbano nuevo, de nuevo crecimiento, en esa zona de Madrid Nuevo Norte? Así está previsto generar cerca de 10.000 metros cuadrados, una zona verde, un parque que va a ser el centro de Madrid Nuevo Norte. Pero no queremos que sea un parque como se hacía históricamente en las ciudades, un parque cerrado, sino que queremos que sea un parque abierto, es más, que el parque llegue a todas las calles más que esté arrinconado. Y yo creo que eso va a ser un icono de cómo debe ser la sostenibilidad, la regeneración ambiental en las ciudades modernas.